La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría, hermanos y hermanas, estar aquí una vez más por Televida, el canal católico de toda la familia dominicana. Y en este su programa, La Red, charlas católicas para la mente y el espíritu. Hoy vamos a continuar con la serie de programas Plenitud del Ser Humano, Creciendo a la Estatura de Jesucristo, basado en el libro del hermano Salvador Gómez, Plenitud del Ser Humano. El hermano Salvador Gómez, a la luz del Espíritu Santo y el Evangelio de San Juan, extrajo 70 cualidades humanas que tenía nuestro Señor Jesucristo, que él nos invita a que si nosotros las conocemos, las practicamos, y las incorporamos a nuestras vidas, nos vamos a parecer a Cristo aquí en la tierra. Que es la meta de todo cristiano. La meta de todo cristiano en la santidad es parecernos a Cristo. Es bueno que vivamos la espiritualidad de algún santo en particular, el carisma de algún santo fundador, algún patriarca de la iglesia. Pero la meta real de todo debe ser Cristo, Cristo Jesús. Y es un desafío, ya decía, que tenemos los cristianos, porque nuestra vida misma debe convertirse en una invitación a vivir en Cristo. Como tú, hermano, como tú, hermana, estés viviendo la fe cristiana, la gente tiene que decir, ¿pero qué es lo que pasa contigo, hermana, hermano, que a pesar de las dificultades tú estás alegre? ¿Qué es lo que pasa contigo, hermana, que a pesar de tu enfermedad tú estás disponible para servir y apoyar? ¿Qué es lo que pasa contigo que en medio de tus adversidades aún así tú estás dispuesta a escucharme, a acompañarme, aún con tu cuerpo ensangrentado de las heridas, del dolor, del maltrato, del pasado? Aún así tú tienes un espíritu de colaboración. Eso se trata de que la gente en nuestra cercanía, en nuestro ofrecernos, en nuestra entrega incondicional al prójimo, poniendo a Dios por sobre todas las cosas, la gente se abra la posibilidad de conocer a Cristo, se acerque, que nosotros seamos el medio, el canal por los cuales se acerquen y entonces Cristo les ponga los ojos encima, le ponga su mano sanadora, escuchen su palabra y entonces no hay vuelta atrás. Una vez que Cristo pone los ojos encima de alguien o pone sus manos encima de alguien, no hay vuelta atrás. Tú y yo que hemos tenido una experiencia de Cristo resucitado, no hay vuelta atrás. Pero eso se logra mucho, mucho, mucho con el testimonio, pero no tan solo con el testimonio verbal. Es bueno y es el principal recurso con el que contamos. Se trata del testimonio de tu misma vida, no en un retiro, no en una prédica, no en la casa, tus hijos, tu esposo, tus familiares, tus padres, en el trabajo, en el transporte público. En cada momento que una persona tenga la experiencia, una experiencia de ti, diga, tú tienes que ser cristiano. Y ahí, fuáquiti, aprovechar la oportunidad para invitarlo a un retiro, a una parroquia, a una eucaristía, para que Cristo ponga su interés. ¿Por qué hay que estar cerca de donde estaba Cristo? A Él le ha parecido y le parece, a través de la historia, llamar a Él a quien Él le ha parecido. Pero la misión está en que nosotros tenemos que predicarlo, nosotros tenemos que darle a conocer para que la gente se abra a su experiencia, a su amor, a su bondad, a su misericordia y a su perdón. Bueno, hermanos, perdónenme, pero de eso se trata. El desafío de nosotros es predicar a Cristo. En este programa vamos a conocer la cualidad número 60. Ya llevamos 59 cualidades. Los invito a que puedan, a que entren al canal YouTube de Televida y ahí pueden encontrar las otras 59 cualidades de esta serie de Plenitud del Ser Humano. Tan solo nos quedan 10, ya son 70. Bueno, conozcamos la cualidad número 60. Tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 13, versos 34 y 35. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que, como yo los he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois vuestros discípulos míos. Si os tenéis amor, los unos con los otros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¡Guajo! El mandamiento del amor. El mandamiento del amor. En otros programas hemos estado hablando del ejercicio de amar. Que el amor que Cristo nos invita a dar no es un amor pasivo, no es un amor de esperar, no es un amor de sufrir, es un amor de acción. Dicen, ámense los unos a los otros. Y pueden buscar en un programa anterior que hemos tenido que amar es más que una decisión, también amar es una gestión. Y aquí queda súper clarísimo en el Evangelio cuando Cristo dice que os amáis unos a los otros. Uno ama a otro, el otro ama a ese uno. El amor es una interacción. Es un yo gestiono mi amor en ti, tú gestiona tu amor en mí, yo gestiono tu amor desde mí. Es un amarse, es un compartir, porque hay muchas personas que se quedan tranquilitos nada más esperando ser amados. Y sobre la gestión del amor, amar como Cristo ama es amar eficazmente. El amor de Cristo es muy eficaz en el amor porque Cristo ama como tú necesitas ser amado. Ni más ni menos. Por eso Él te ama diferente a ti, Él me ama diferente a mí, porque Él da el amor que nosotros necesitamos y esperamos. Entonces nosotros tenemos el deber como cristianos de como probablemente no tengamos la estatura espiritual de Cristo de por ser Dios y estar conectado en espíritu con todos. Él sabe tus necesidades. Él sabe lo que tú necesitas. En lo que llegamos a eso, entonces tenemos que indagar un poco con nuestros seres queridos qué ellos esperan de nosotros, qué ellos necesitan. Y aunque nosotros tengamos probablemente intenciones más grandes que la necesidad que ese ser humano tenga de amor en un momento dado, ¿sabes qué? Vamos a amar justo como el otro espera. Amemos justo como el otro necesita. Eso es eficacia. No ande a veces usted rompiéndose la cabeza haciendo mil y unas cosas usted asumiendo que es lo que el otro necesita. Indagar un poquito. Mi amor, ¿qué tú esperas? ¿Qué necesitas? ¿Cómo esperas pasar este fin de semana? ¿Qué esperas de este mes? Este mes que acaba de iniciar, por ejemplo, ¿qué tú esperas de mí? ¿Qué tú quieres que suceda con nosotros los fines de semana? Haz una gestión del amor. Mi amor, hoy cumplimos 25 años de tener esta hermosa familia, este hermoso matrimonio. ¿Cómo tú aspiras a vivir los próximos 25 más? ¿Cómo después que tenemos, tuvimos un noviazgo, tuvimos dos, tres hijos y tenemos esta edad que tenemos? ¿Qué ha cambiado en ti para yo amarte diferente? Que ya no te puedo seguir amando como la novia ni como la esposa. No, tengo que amarte diferente porque tú has cambiado, tu cuerpo ha cambiado. Has cambiado tu edad, te han cambiado los intereses porque tenemos hijos, porque estamos en la iglesia, porque conocimos a Cristo, porque hemos adquirido bienes gracias a Dios. Por eso has cambiado y por eso tienes una expectativa diferente del amor. Mi amor, dime, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué esperas de mí? ¿Cómo esperas ser amada? Imagínate que todos los cristianos empecemos a amar a nuestros seres queridos a partir de gestionar que ellos esperan de nosotros. Cristo perfectamente sabe porque es Dios, tiene esa doble naturaleza, pero tú y yo en lo que llegamos a esa estatura, en lo que sucede en nuestras vidas, ese don del Espíritu Santo que nos conecta con el otro y el Espíritu se derrama exactamente para que nosotros demos lo que el otro necesita y espera. En lo que eso llega, hermano y hermana, vamos preguntando, vamos gestionando, vamos gestionándonos y así llevamos la fiesta equilibrada, así tú no te sobrecargas probablemente dando lo que el otro no necesita ni exigió ni esperas, aunque sea tu expectativa mayor, pero no es lo que el otro espera y entonces vienen las frustraciones de que tú andas haciendo tu mejor esfuerzo y la otra persona no te lo reconoce, pero era que no era lo que esperaba, no es lo que espera, lleva años esperando otras cosas y entonces probablemente basta con indagar un poco, basta con estar atento y observar, observar, observar a tus seres queridos, a tu pareja, a tu madre, a tu padre, a tus hermanos, a tus colaboradores, a tus hijos, observar qué quieren, qué buscan, qué anhelan y entonces nosotros en una presencia absoluta, entonces el Espíritu Santo nos apoyará y nos revelará lo que nuestros seres queridos esperan de nosotros y en su nombre lo vamos a amar como Cristo ama y ellos teniendo esa experiencia de nosotros algo pasará a los que no han llegado a Cristo así que el amor el amor es también una gestión y Cristo nos lo dejó aquí dicho en San Juan y también nos lo dijo en Mateo 5 si amáis a los que os aman qué recompensa habéis a tener si no saludáis más si no saludáis más a vuestros hermanos qué hacéis de particular es decir el amor es más allá y el darse es más allá de que si están correspondiéndome a los actos de amor que yo estoy dando el entregar el amor que Cristo invita a entregar es más allá de el intercambio natural que nosotros como seres humanos esperamos que si damos debemos recibir tranquilo nosotros los cristianos hemos subido unos cuantos escalones más gracias a Jesús Jesús nos dice amén Jesús nos dice den y no se preocupen que yo me voy a encargar de consolarlos a ustedes yo a través del paráclito Jesús a través del paráclito los consolaré les saciaré la sed los saciaré de hambre que puedan tener de amor hambre necesidad pero tenemos que creer en esa en esa promesa que Jesús nos hizo y sabes que aunque tú estés diciendo Jesús necesito que me escuchen necesito que me abracen necesito que me amen hermano hermana láncese a amar primero láncese a perdonar primero láncese a cuidar atender y a gestionar primero que si esa persona a la que usted está amando dando perdonando gestionando no le responden ay lo voy a decir como una broma primero Dios que no le respondan ellos porque entonces es Cristo que te va a responder y cuando Él responde responde con mucho con mucho con muchos intereses responde con mucha demasía responde con mucha abundancia pero esto tiene que ser un acto de fe hermanos y hermanos cuando en el nombre de Jesús somos capaces de cumplir su palabra de cumplir sus mandamientos entonces el Señor siempre siempre desde Adán hasta el momento siempre cumple su promesa y es cuando Él entonces se ocupará de ti y recuérdaselo en tus oraciones Señor estoy amando a mi esposo sin merecérselo pero lo estoy haciendo en tu nombre acuérdate de mí acuérdate de la necesidad que tengo de también sentirme amada de sentirme amado amame Jesús como yo necesito pero también quisiera que lo despiertes a Él para que también Él me ame como yo espero que Él me ama díselo al Señor en tus oraciones hermana dile al Señor lo que tú esperas de tus hijos lo que tú esperas de tus familiares Señor que seas tú que me lo dé pero también para que ellos tengan la experiencia de amar de dar Señor pon algo en su corazón y entonces tú recibelo recibelo porque el Señor responde 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 el Señor responde siempre es un acto de fe hermanos y hermanas pero siempre responde y en el ejercicio y en el acto de amar entonces ahí descubrirás que es la mejor manera de sanar es la mejor manera de trascender es la mejor manera de perdonar darse siempre darse siempre bueno vamos a dejar el programa de hoy hasta este punto porque no nos da tiempo para un próximo para una próxima distinción pero vamos a cerrar el programa orando orando por ti orando por tus familiares orando por un acto de fe un acto de fe en tu vida de que ese acto de fe del que hablo sea que voy a amar aunque el otro no se lo merezca aunque el otro no se lo esté no me corresponda voy a amar en el nombre de Jesús sabiendo que siempre cumpliendo en su nombre sus invitaciones su mandamiento tenemos premios en la tierra de los otros o si no premios de él aquí en la tierra pero lo mejor es el premio mayor en el cielo en presencia de su padre cantando cantando en el coro en la fiesta que nunca se terminará oremos padre padre bueno padre santo padre de bondad venimos ante tu presencia en el nombre de tu hijo jesucristo para adorarte para alabarte para darte gracias señor por las grandes maravillas que has hecho en nuestra vida gracias señor por la vida gracias señor por por estar presente en este momento por poder orar orarte a ti por hablarte y tener la fe y la certeza señor de que tú escuchas por eso señor te pido que fortalezcas la fe de todos los televidentes de todas las personas que están viendo este programa también mi fe señor para confiar en tus palabras para confiar en tu designio para confiar señor que cuando en tu nombre me brindo amo cuido al prójimo señor aunque no corresponda el otro con ese amor señor tú siempre corresponderás señor dame una experiencia de ti de tu amor que me impulse señor a seguir amando a aquellos que en algún momento no se lo merecen o me han hecho daño enséñame señor a amar como tú a perdonar como tú que aún en el maltrato de la cruz supiste señor perdonar supiste señor darle el cielo a uno que ante los hombres señor no se lo merecía enséñame señor a amar como tú enséñame señor a perdonar como tú perdonas sana señor mi corazón para que los corazones de mis familiares sanen también señor en ti y contigo haz que mi vida haz que mi vida haz que la vida de cada uno de los televidentes señor sea un espejo y un reflejo de ti que la gente te identifique en nosotros que la gente identifique tu amor tus brazos sus ojos la caridad señor a través de todos nosotros que somos tu iglesia y que somos tu pueblo te lo pedimos padre en el nombre de tu hijo jesucristo acompañado de nuestra madre la virgen maría y orando en la fuerza del espíritu santo señor a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén amén y amén que el señor te regale una experiencia de amor una fortaleza en la fe en la intención de seguir amando aunque tu amor aparentemente no te sea correspondido de la gente que tú esperas tranquilo sigue amando que el señor siempre te consolará hasta un próximo programa